Quiero volver a verte, volver a ver tu belleza, tus texturas, tus colores. Quiero volver a sentir el viento que trae tus mitos y leyendas. Sentir tus melodías que entonan ritmos ancestrales. Sentir la fe de tu pueblo, tu esencia, tu magia. Quiero volver a vivir tu fiesta. Una fiesta llena de fe, esperanza y alegría. Una fiesta de tradiciones, música y danza. Una fiesta que celebra la vida. Carnaval de Oruro 2020. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Quiero volver a ver los miles de rostros que danzan por ti. Quiero volver a verte. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Carnaval de Oruro. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a la presentación, al lanzamiento del Carnaval de Oruro 2020. Quiero comenzar saludando a nuestra hermana ministra de Culturas y Turismo, licenciada Vilma Alanoca Mamani. Al ingeniero Juan Carlos Valliviana, viceministro de Interculturalidad. Al señor Jacinto Quispaya Sánchez, presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro. Al señor Oscar Elías Siles, presidente del Comité Departamental de Etnografía y Culturas. Al licenciado Juan Jesús Juaniquina, quien es el responsable del programa del Carnaval de la Gobernación de Oruro. A la licenciada Carolina Revilla de la Torre, jefe de la unidad de gestión del Carnaval de la Alcaldía de Oruro. Amable audiencia, invitados especiales, compañeros de la prensa, tengan ustedes muy buenos días. Hoy lanzamos el Carnaval de Oruro, una fiesta muy importante, no solamente para nuestro departamento de Oruro, también para Bolivia, sino también para el mundo entero. Comenzando este acto, damos la cordial bienvenida al licenciado Oscar Elías Siles, presidente del Comité Departamental de Tecnografía y Cultura, quien se va a dirigir a todos nosotros. Muy buenos días, señor viceministro de Interculturalidad. Don Jacinto Quispaya, presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro. El licenciado de Revilla, de la unidad del Carnaval del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Y el licenciado Juani Quina, representante de la Gobernación de Oruro. Amigos folcloristas, señores periodistas, comunicadores. Estamos acá reunidos para nuevamente lanzar el Carnaval 2020, pero esta vez con visos más amplios. Decimos más amplios porque el Carnaval de Oruro ya fue lanzado el 18 de mayo pasado en la ciudad de Oruro, cuna de las danzas del Carnaval de Oruro. El Comité Departamental de Tecnografía y Folclore considera que este lanzamiento acá en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno de nuestro país, es muy, muy importante, puesto de que de acá se emanan expresiones, ideas, actitudes hacia los confines, hacia las opiniones que reciben en todo el orbe. No podemos quedarnos en Oruro encuadrados en las paredes de nuestra casa. Sin embargo, es necesario recalcar que la ciudadanía toda de Oruro tiene a nuestro Carnaval en la mente en el que hacer diario. No es solamente dos o tres meses de ensayos, de prácticas, de ideas, de proponer iniciativas para realizar el Carnaval, que se inicia con los convites y termina con la peregrinación y va más allá inclusive. Todos los días el ciudadano boliviano piensa en su devoción a la Virgen del Socavón, que es el CUID, es el centro, el motivo importante, quizá el más importante para la realización del Carnaval de Oruro. Pedimos la comprensión de algunos ciudadanos, de algunos hermanos orureños, que aún no comprenden su cabalidad el por qué hacemos este lanzamiento acá en la ciudad de La Paz. Es que de La Paz se irradia, reitero, las ideas y de La Paz se irradia, con colaboración de las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo, sus respectivos viceministerios, estas expresiones culturales que dicen mucho de la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Esperamos que el Carnaval 2020 sea en organización el mejor de todos los realizados hasta ahora por más de 100 años. Ese es el deseo del Comité Departamental de Etnografía y Folclore. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las palabras del señor Oscar Elías Siles, quien es presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore. El Carnaval de Oruro se origina en las ancestrales invocaciones andinas a la Pachamama, al tío Supay, del paraje minero a la Virgen de la Candelaria. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Jacinto Quispaya Sánchez, quien es presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro. Gracias. Bueno, en principio, saludar a nuestro viceministro, a la licenciada Carolina Sevilla, al licenciado Oscar Elías y al licenciado Juan Iquina. Primero, para hacer conocer la molestia, la molestia desde la institución que hoy por hoy se está mostrando a nuestros danzarines, tanto de la danza de los caporales, de la diablada, que año tras año hacen lo que es la majestuosidad del Carnaval de Oruro. Molesta cuando se argüyen tener la propiedad de la danza de la diablada, la morenada, los caporales, en el vecino país del Perú. Sacan publicaciones donde todavía tienen el cinismo de decirnos que nosotros nos estamos apropiando de sus danzas. Es una vergüenza para un país como el Perú, que tiene su propia cultura, sus propias tradiciones, usurpar nuestra danza. Aquí nosotros queremos hacer conocer al mundo entero que la única danza de la diablada, la morenada, los caporales, los tincos, los pugli, se lo baila en el Carnaval de Oruro, en el mejor carnaval del mundo. Pueden argüir cualquier tipo de posiciones, pero desde Oruro, desde Bolivia, les vamos a decir que son unos mentirosos, que la danza de la diablada y la morenada son propios de los orureños, de los bolivianos. Porque desde el momento que ha sido declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro ahora es responsabilidad también del Estado boliviano, porque la ley 2996 le declara como patrimonio intangible del Estado boliviano al Carnaval de Oruro. Ahí es donde tenemos que nosotros exigir a los embajadores, consulados de los diferentes países, y especialmente en el país vecino del Perú, que tienen que asumir defensa de lo que es, todo lo que es la riqueza cultural boliviana, el Carnaval de Oruro, y no tener vacaciones pagadas sin defender los intereses que nos atinge a todos los bolivianos. Esa es la función de los embajadores y de los consulados, defender los intereses de todo el territorio boliviano. Este 22 de agosto, una vez más, vamos a sentar precedente ante la opinión pública a nivel nacional e internacional, que la danza de la diablada se baila y se lo demuestra, tal cual es su originalidad. Y también vamos a demostrar que en el Carnaval de Oruro, no es una competencia, no tiene premios el Carnaval de Oruro, vamos a demostrar que se baila por fe y devoción a la mamita del socavón. Eso es lo que nos motiva a los miles de danzarines que llegamos a los pies el sábado de peregrinación, año tras año. Ahora, debemos sentirnos orgullosos y felices de tener una hermosa muestra cultural, una muestra religiosa que tenemos en el Carnaval de Oruro. Que lo bailen, que lo practiquen, pero que se diga de dónde es esa danza. Así como todos bailamos el mariachi, sabemos que es de México, sabemos que el tango es argentino. Lo mismo exigimos, que no se apropien de nuestras danzas, que no saquen publicaciones donde dicen que nosotros, año tras año, estamos intentando apropiarnos de sus danzas. Qué vergüenza realmente. Sin embargo, yo quiero una vez más aprovechar estos medios. Ya lo decía el profesor Oscar Elías, el 18 de mayo hemos hecho el lanzamiento y la presentación desde Oruro, del Carnaval 2020. Ahora lo vamos a hacer el 22 de agosto, desde la Plaza Murillo. ¿Y por qué no decir, en todos los nueve departamentos, hacer la promoción del Carnaval? Ahora más que nunca nos va a motivar a nosotros, como orureños, como bolivianos, de defender nuestras danzas, nuestro Carnaval, llevando hasta el lugar de donde estamos siendo plagiados, de donde estamos siendo usurpados. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos escuchado las palabras del presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore Oruro, el señor Jacinto Quispaya. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ratificó al Carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, cuya inscripción del título otorgado el 18 de mayo del 2001, se encuentra en la lista respectiva del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la licenciada Carolina Revilla de la Torre, jefe de la unidad de gestión del Carnaval de la Alcaldía de Oruro. Muy buenos días, primeramente saludar al viceministro de interculturalidad que nos acompaña esta mañana. También quiero saludar al presidente de la Asociación de Conjunto del Folclore, el señor Jacinto Quispaya. También quiero saludar al presidente del Comité de Etnografía y Folclore Departamental, Oscar Elías Siles. Vamos a saludar también al señor Juan Jesús Juaniquina, responsable del programa Carnaval de la Gobernación. Por supuesto, a todos los presentes, a la prensa que nos acompaña. Sabemos que el día de hoy es un día muy importante para todos nosotros, para los orureños particularmente, para los bolivianos, porque como orureños y como bolivianos nos sentimos que nos están plagiando, que están plagiando nuestras danzas y creo que nosotros debemos defenderlas, debemos defenderlas en todos los escenarios. Y hoy por hoy tenemos algo bastante positivo, que estamos trabajando de manera coordinada, como no se ha hecho en ningún otro año, tanto las tres instituciones que marca la Ley 602, como también la gobernación, por supuesto el ministerio, estamos con el apoyo para poder hacer el lanzamiento del Carnaval de Oruro, la promoción del Carnaval de Oruro aquí en la sede de gobierno. Ya tuvimos este lanzamiento en nuestra ciudad, ya tuvimos en la ciudad de Oruro, ahora nos trasladamos a La Paz para hacerlo a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional, porque sabemos también que vamos a tener mucha cobertura de prensa internacional. Queremos nosotros también trabajar en talleres, es lo que vamos a hacer, para que todas las personas puedan saber y puedan conocer el origen de nuestras danzas. Es importante que como bolivianos sepamos el origen de nuestras danzas, nos sentamos orgullosos por tener este Carnaval de Oruro que es netamente devocional, tener un Carnaval que es obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Tenemos que defenderlo, tenemos que sentirnos orgullosos todos los días del año y en todos los escenarios que nos sea posible. Así es que todos ustedes están invitados a este día 22, a nuestra gran actividad que vamos a realizar acá, en la sede de gobierno y por supuesto queremos que toda la gente boliviana, la gente amante de la cultura, amante de nuestro Carnaval, nos visite y sea parte de esta importante actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias licenciada Carolina Revilla de la Torre, quien es jefa de la unidad de gestión del Carnaval de la Alcaldía en Oruro. En Oruro se asiste al ritual entre ángeles y demonios, los dioses domados, que se ostentan por varios días con una descomunal fuerza, embriagados por el poder, el deseo de someter al bien o al mal. Esta es la invitación al lanzamiento del Carnaval de Oruro 2020, que se va a realizar este 22 de agosto en Plaza Murillo a las 6 de la tarde. A continuación vamos a solicitar las palabras a cargo del señor Juan Jesús Juaniquina, quien es el responsable del programa del Carnaval de la Gobernación de Oruro. Hermano Juan Carlos Valludian, viceministro de Interculturalidad, hermano Jacinto Quispaya, presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro, profesor Óscar Elías Siles, presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore de Oruro, licenciada Carolina Revilla, jefa de gestión del Patrimonio del Carnaval de Oruro. Reciban un cordial saludo del hermano Víctor Hugo Vázquez, gobernador del Departamento de Oruro, y a través de ustedes también un saludo cordial a nivel nacional. Queremos resaltar dos temas muy importantes, lo decía enfáticamente el hermano Jacinto, la defensa de nuestro patrimonio. Tiene que ser un hito muy importante este 22 de agosto, gritando a nivel nacional que las danzas del Carnaval de Oruro son nuestras, como bolivianos, y tenemos que defenderlas, que no pueden usurparnos ni atribuirse a autoría ningún otro país, porque nosotros lo hacemos por devoción, lo hacemos por cultura y patrióticamente nosotros decimos que estas danzas son bolivianas, son orureñas y a través del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro queremos trabajar interinstitucionalmente para que esto se respete. Años pasados ya se han iniciado estos trabajos, como en ningún otro año ya se está trabajando de manera mancomunada, de manera hermandada, prácticamente nosotros hemos estado trabajando estos últimos meses con las instituciones para brindar la comodidad a nuestros visitantes durante el Carnaval de Oruro, para brindar seguridad y vamos a decir el 22 de agosto que nosotros estamos listos para recibir a todos nuestros invitados durante el Carnaval de Oruro, que se sientan seguros, que se sientan cómodos, que visiten nuestros atractivos turísticos, que no solamente la ciudad brinda estos atractivos turísticos, también tenemos a nivel departamental. Entonces queremos decir a nuestros invitados que vengan a conocer, que vengan a vivir el Carnaval de Oruro 2020. Agradecemos a nuestras instituciones nacionales quienes están brindando el apoyo para que esta actividad se realice y sea el atractivo principal, la festividad más grande de Oruro y de Bolivia. Muchísimas gracias, quedan cordialmente invitados, por favor, les esperamos este jueves 22 de agosto en la Plaza Murillo a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Juan Jesús Juanequina, responsable del programa del Carnaval de la Gobernación en Oruro. Bacanal espectáculo de grandeza se ve, se vive y se es cuando apenas se deshila el telar de nuestra cultura para mostrarse orgullosa de ser la capital del folclore de Bolivia y patrimonio de la humanidad. Así es nuestro Carnaval, el de Oruro. Recordamos, esta es la invitación al lanzamiento del Carnaval de Oruro 2020 que se va a realizar este 22 de agosto en Plaza Murillo a las 6 de la tarde. Ya culminando este acto, vamos a solicitar la presencia de nuestro viceministro de interculturalidad, el ingeniero Juan Carlos Vallevian. Primeramente, permítanme hacerles llegar un cordar saludo a mi hermano Jacinto Quispaia, a mi hermana Carolina Revilla, a mi hermano Juan Jesús Juaniquina, a mi hermano Óscar Elías. Muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes, medios de comunicación, hermanos y hermanas, a nombre de nuestra hermana ministra de Culturas, Vilma Lanoca, un cordial saludo. Para nosotros es fundamental e importante que de manera coordinada se proyecte este carnaval del 2020 y en virtud de ello hemos venido trabajando en varias sesiones entendiendo la importancia que el carnaval de Oruro tiene para los bolivianos y las bolivianas y el escenario que además representa en virtud de la expresión y la puesta en valor de nuestro patrimonio. Por ello hemos programado de manera conjunta el lanzamiento nacional e internacional del día 22 en el cual tendremos una muestra de aquellas danzas, expresiones folclóricas yo diría más simbólicas como son la de hablada el caporal y evidentemente la morenada. Entonces tendremos una breve presentación que sin duda refrendará nuestra posición ante el mundo de los elementos que representan estas nuestras danzas que hacen al carnaval de Oruro pero además se han activado diferentes mecanismos por diferentes medios en virtud de ello hemos estado cerrando por ejemplo el día sábado decían en la feria del libro hemos tenido una muestra de la diablada además vamos a programar ya en las semifinales a partir de las semifinales la promoción del carnaval de Oruro en la copa libertadores eso por gracias a la voluntad de nuestra hermana ministra porque tenemos vuelvo a decir que la importancia no seremos auspiciadores de la copa libertadores a partir de las semifinales porque entendemos la importancia y además entendemos que nuestro país tiene que proyectarse hacia un futuro que genere ingresos mucho muy grandes por la actividad turística y Oruro sin duda se constituye en un espacio importante con su carnaval además como ustedes ven en el marco de la World Travel Award hemos trabajado de manera conjunta bueno gracias a a los hermanos del comité del municipio de la ACFO de la gobernación se ha generado una nueva imagen del carnaval para el 2020 y esta imagen ha sido entregada a los participantes del World Travel Award es decir hemos utilizado varios hemos activado varios mecanismos constantes para ir promocionando el carnaval de Oruro recientemente yo he estado también en Brasil el fin de semana del mismo modo se ha promocionado las danzas y evidentemente hay que trabajar en algunos países para mantener la imagen de nuestras danzas en el Brasil se mantiene una identidad muy propia hay una entrada como ustedes bien conocen que se ha realizado hasta el fin de semana pero se mantiene la imagen y son los mismos bolivianos que la practican pero creo que hay una necesidad todavía de trabajar sin duda en otros escenarios también tendremos la posibilidad y eso ya de manera conjunta al Vice Ministerio de Turismo de generar acciones que garanticen los servicios adecuados y eso en coordinación también con los hermanos de la Alcaldía de la Gobernación de manera paulatina conforme vayamos acercándonos a la fecha seguramente habrán más instituciones que se vayan sumando hay necesidad de coordinar con el Ministerio de Salud hay necesidad de coordinar con la Policía hay necesidad de coordinar con otras instituciones que evidentemente coadyuven a un desarrollo adecuado y fundamental hemos pensado que creo que el lanzamiento del Carnaval de Oruro que lo proyectaremos este 22 tiene que llegar con todos los elementos necesarios en virtud de ello invitaremos a los medios de comunicación a nivel nacional e internacional a nuestro cuerpo diplomático presente en el país evidentemente a los operadores de turismo porque creo que es un conjunto de instituciones que le van a resaltar y van a continuar contribuyendo a que este Carnaval sea cada vez más grande como nos ha estado llenando de orgullo hasta ahora yo quiero agradecer sinceramente y quiero llamar al mismo tiempo porque creemos que el trabajo es continuo desde el cuidado de la basura que se tiene que colocar en su lugar es decir hay una imagen integral que evidentemente de manera continua iremos fortaleciendo para que nuestro Carnaval se mantenga con todos esos elementos que los hermanos y las hermanas hacen referencia es importante que nosotros comprendamos la singularidad del Carnaval de Oruro con sus danzas con sus instituciones con su diversidad porque es parte de nuestro estado plurinacional y el Carnaval de Oruro evidentemente engrandece nuestro gran país vuelvo a reiterarles la invitación para el día 22 en la Plaza Murillo con las muestras de estas nuestras danzas con la participación de nuestros periodistas nuestro cuerpo diplomático presente en el país ojalá pueda acompañarnos nuestro hermano presidente la presencia evidentemente no solamente ahora como como instituciones separadas sino más bien como un conjunto que hemos conformado para este lanzamiento y todas las actividades que en adelante se den de la AFO del municipio del comité de monografía de las bandas que también están participando de la gobernación nosotros como ministerio el viceministerio de turismo el viceministerio de interculturalidad el ministerio en sí todos y todas mis hermanos mis hermanas estamos concurriendo para que este carnaval sea más grande de lo que ya es les quiero agradecer a todos y todas y nos veremos sin duda el día 22 en la tarde noche para que entre todos le gritemos al mundo le gritemos a Bolivia que nuestro carnaval es único muchísimas gracias hemos escuchado las palabras de nuestro viceministro de interculturalidad el ingeniero juan carlos ballivian a continuación amable audiencia invitados especiales vamos a hacer la presentación del spot para el lanzamiento del carnaval 2020 del 22 de agosto por favor en controles mandamos a nuestro spot nuestra historia nuestra tradición nuestra cultura nuestras danzas nuestro carnaval de Oruro patrimonio de la humanidad una oración bailable de Oruro Bolivia para el mundo presentación oficial este plaza murillo la paz bolivia 19 horas ministerio de culturas y turismo de esta manera concluimos este acto de invitación al lanzamiento del carnaval de Oruro 2020 muchísimas gracias a nuestra amable audiencia colegas de la prensa invitados especiales por favor les invitamos a que podamos tomarnos una fotografía para poder difundirla a través de todos los medios e indicar que la cultura boliviana la danza boliviana se la respeta por favor a nuestros viceministros a todos los invitados especiales por favor acompañados de el cuadro que nos presentan la asociación de conjuntos del folclore de Oruro representados por la diablada el caporal recordemos esta es la invitación al lanzamiento del carnaval de Oruro 2020 se va a realizar este 22 de agosto en plaza murillo en este acto se va a realizar la presentación del relato del diablo haciendo un preámbulo para lanzar el lanzamiento de la ficha oficial el spot oficial del carnaval de Oruro 2020 ministerio de culturas y turismo tv culturas es música de Oruro de Oruro de Oruro y turismo